Hola a todos, bienvenidos a Creaciones Ceci. Existen varios tipos de cuellos, hoy aprenderemos a hacer algunos de ellos. Por ejemplo, el cuello militar o bolívar, el cuello tortuga y por último el cuello sport. Así que empecemos a trazar cada uno de ellos. Empecemos con el cuello tortuga. Para ello vamos a necesitar un pedazo de papel, pero ese papel tiene que estar doble, así como lo pueden ver acá. En todos los trazos de cuello que vamos a aprender hoy, vamos a necesitar siempre un papel doble. Por este lado que es el doblez del papel, vamos a hacer un rectángulo con la medida de contorno de cuello completo más 2 centímetros de la costura. En mi caso, la modelo, el contorno de cuello es de 37 centímetros. Ahora la otra medida que vamos a colocar, que es el ancho, es si ya es a gusto de la persona. Yo voy a colocar la de 12 centímetros de ancho. Unimos todos estos puntos con líneas rectas. Y listo, así queda el trazo de nuestro cuello tortuga. Hay dos formas de hacer este tipo de cuello. Una es la que ya aprendimos. Cuello tortuga sin abertura, que es esta. Las medidas, recuerden, contorno de cuello completo más 2 centímetros por el ancho deseado. Para este tipo de cuello hay que tener en cuenta que el escote básico de la blusa debe ser un poco más amplio. Y es aconsejable también utilizar telas un poco más elásticas para este cuello. Ahora, este estilo de cuello sí lleva abertura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, hacemos un rectángulo con el contorno de cuello completo más 2 centímetros que la costura por el ancho deseado. Lo que tenemos que hacer es que por este lado y por este lado vamos a aumentarle 2 centímetros. Y este lo unimos a la parte de arriba de nuestro cuello. Esto lo hacemos, aumentamos estos 2 centímetros para evitar que el cuello se abra demasiado en la parte posterior. Y listo, así es como entonces queda el trazo de este cuello tortuga. Ahora vamos a cortar. Entonces, mire, así es como queda. Este es el cuello tortuga con abertura. Recuerden, esto tienen que cortarlo doble en la tela. Y este es el cuello tortuga sin abertura. Este ya está para cortarlo así en la tela, completo. Vamos con el cuello bolívar o cuello militar. Para todos estos tipos de cuello que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar siempre el papel doble. Y por este lado va a estar al doble del papel. Entonces, vamos a hacer un rectángulo con la mitad de contorno de cuello más 8 centímetros. Entonces, marco primero los 8 centímetros. Por esta línea voy a marcar la mitad de contorno de cuello. Aquí y aquí abajo también lo voy a marcar. En mi caso son 15 centímetros. Y unimos estos dos puntos con una línea recta. Bueno, vamos a marcar los puntos 1, 2, 3 y 4. Teniendo en cuenta que el punto 1 y el punto 3 están al doble del papel. Ahora, por el punto número 4 vamos a subir 3 o 4 centímetros. Ahí sí ya son los centímetros que ustedes deseen subir. Este punto lo vamos a desvanecer en semicurva hasta esta línea. Ahora, por el punto número 3 vamos a subir 3 centímetros o 3 centímetros y medio. Ya es lo que ustedes deseen. Yo voy a subirle 3 centímetros y medio y lo vamos a hacer por toda esta línea que acabamos de marcar. Estos 3 centímetros o 3 centímetros y medio que le estamos subiendo son para marcar el ancho de nuestro cuello. Unimos todos estos punticos. Y miren, más o menos nos tiene que quedar algo así. Si no queremos que nos quede tan puntudo en este lado, vamos a medir 2 centímetros por este lado y 2 centímetros por aquí. Unimos con una línea recta. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una curva en este lado de esta manera. Y listo, así nos queda el trazo de nuestro cuello militar o bolívar. Ahora vamos a cortar. Listo, entonces mira, así es como nos queda el trazo de nuestro cuello militar o cuello bolívar. Entonces vamos a aprender una clave. Para cortarlo en la tela, este cuello lo vamos a cortar dos veces en la tela. Y si queremos que nos quede un poco más firme, vamos a cortarlo una vez con interlón o con entretela. Por este lado, por esta parte de aquí arriba, le vamos a aumentar un centímetro en la tela para costura. Y aquí también le vamos a aumentar un centímetro y aquí un centímetro. Para el trazo del cuello sport hay cuatro maneras de hacerlo. Vamos a aprender cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo con la mitad de contorno de cuello más 8 centímetros. Y vamos a marcar los puntos 1, 2, 3 y 4. Por el punto número 4 vamos a subir un centímetro y medio. Ahora vamos a hallar la mitad de esta línea. Y vamos a unir estos dos puntos en semicurva, de esta manera. Por el punto número 2 vamos a avanzar de 1 a 6 centímetros, dependiendo del estilo de este cuello. Y este punto lo vamos a unir a este otro punto con una línea recta. Aquí ya queda formada la punta del cuello. Entonces, este es el primer estilo de hacer este cuello sport. La segunda manera, nuevamente, hacemos un rectángulo con la mitad de contorno de cuello más 8 centímetros. Marcamos los puntos 1, 2, 3 y 4. Y entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de abajo. ¿Cuál es? Por el punto número 4 vamos a subir un centímetro y medio y lo vamos a unir a la mitad de esta línea en semicurva. La diferencia de estilo de este cuello sport es que es por el punto número 2 vamos a entrar un centímetro y lo vamos a unir con una línea recta de esta manera. Entonces, esta es la segunda forma de hacer un cuello sport. Otra manera de hacer el cuello sport es, si el diseño lleva punta, subirle 1, 2 o 3 centímetros más. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos el mismo procedimiento. La mitad de contorno de cuello por 8 centímetros. Por el punto número 4 subimos un centímetro y medio. Y por el punto número 2 vamos a avanzarle 5 o 6 centímetros. Los centímetros que ustedes deseen lo unimos con una línea recta y ahora, por este punto que acabamos de marcar, vamos a subir de 1 a 3 centímetros, dependiendo del diseño que deseen. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a subir 3 centímetros. Estos 3 centímetros más o menos los vamos a unir en semicurva como a mitad de esta línea, de esta manera. Y este punto, entonces, ahora lo vamos a unir con una línea recta a este otro punto. Y este es otro estilo de cuello sport. La opción de hacer este tipo de cuello es hacer lo mismo. Marcamos las mismas medidas, la mitad de contorno de cuello por 8 centímetros. Por el punto número 4 vamos a subir un centímetro y medio y lo unimos a mitad de esta línea y listo. No le hacemos más nada. Entonces, estos son los 4 estilos de cuello sport. Aquí es ya como quedan estas 4 opciones de cuello sport. Vamos a ver una por una. Entonces, mire cómo queda la primera opción. Así queda este tipo de cuello sport. Recuerden que aquí ya tienen que aumentarle en la tela lo de la costura a cada uno de estos cuellos. Esta es la segunda opción. Esta es la tercera opción de este tipo de cuello sport. Y por último, así queda la cuarta opción de este estilo. Espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide suscribirse a mi canal para que no se pierdan nada de los próximos videos aquí en Creaciones Ceci.